Más duerme, descansa en paz Quise llamar esa costumbre de las flores Ya que siempre olvidate Un muerto nunca descansa El muerto nunca descansa en las montañas Arklay, al noroeste de Raccoon City Donde el misterio de extrañas muertes lleva al grupo táctico policial Stars A su primera pesadilla con los experimentos de Umbrella Mucha sangre se ha desparramado desde el lanzamiento original de este juego Allá por 2002, cuando Resident Evil se camuflaba con Nintendo para ofrecer algunas obras en exclusiva Palabra que hoy puede significar, es mío por un tiempo Y que por aquel entonces causó algo de estupor en los fans de la serie Que no tenían una GameCube, recipiente original de esta joya del Survival Order Resident Evil sucede en el espacio y tiempo adecuados para esta clase de aventura Una casona de tinta victoriana en una noche de tormenta Ese es el primer acierto y un claro homenaje al juego que inició esta movida en DOS Allá por 1992, estoy hablando de La Lone in the Dark Qué mejor ambiente para un videojuego clase A Que propone una experiencia comparable al mejor cine clase B como Evil Dead Su paso es lento a ritmo sinusal dado por las circunstancias No sabemos qué habrá a la vuelta de la esquina o al abrir una puerta No sabemos qué habrá, pero sí sabemos que no puede ser algo bueno Este ritmo que marcó a la serie hasta la aparición de un nuevo brote del virus en un pueblito de España Es lo que vienen reclamando los jugadores luego de las paupérrimas versiones Le pego a una piedra 5, qué carajo es esto 6 Sin contar mamarrachos como Third Person Shooter la tenés adentro O mediocridades como la ponemos en un barco con el diseño de la mansión y volvimos a la fuente Desde entonces Capcom se ganó el apodo de Crapcom Por la falta de respeto tanto hacia sus raíces mismas como a sus propios seguidores Y tal vez esta muestra de piedad con el juego que hoy nos toca sea el camino de prueba para la nueva generación Pensarán, ¿Funcionará la fórmula de antaño o seguiremos soltando los perros? La fórmula funciona desde ya Resident Evil Remastered no se siente nunca como algo viejo Su concepto es conocido, pero su propuesta es como un oasis en el desierto El juego es el mismo que apareció para GameCube hace 12 años Pero comparándolo con el original del 96 lo supera y por mucho Obviamente aquel juego estará por siempre en nuestros corazones Ya que para muchos fue nuestra primera experiencia en el género Pero hay que reconocer que esta remake es la versión definitiva Mucho más amplia y completa Esta remasterización goza de unos gráficos sorprendentemente brutales Y digo sorprendentemente porque hablamos de algo que técnicamente no es novedoso Dentro de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día Tal vez sea esa exclusividad que nos separó todo este tiempo Pero si da la sensación de estar ante algo nuevo Los escenarios son impresionantes Con un alto grado de detalle El movimiento de los personajes es fluido y real No giran sobre su eje como si estuviera en una plataforma invisible Mueven los pies No bajan 12 escalones como si fueran 4 Los bajan todos Los efectos de luz se ajustaron para esta versión Y dan cátedra con un resultado avasallante Todo este conjunto hace que la experiencia de recorrer la mansión Sea tan agradable como desagradable Lo que es enormemente placentero Lo único que se puede comentar es que a veces No vemos algunas puertas O no las reconocemos como tal Debido a la ubicación de la cámara y alguna pobre textura El juego permite volver a la resolución original Para lo más purista Pero lógicamente no tiene sentido privarse de la facultad de la alta definición hoy en día Sería como jugar al Final Fantasy VII original en la Playstation 4 En el plano jugable hay un cambio mayor que, si bien es opcional, puede dar vuelta a más de uno En vez de usar el stick pulsando para arriba Para ir siempre adelante como se hacía antes Con el nuevo control tenemos un movimiento de 360 grados Que permite pulsando hacia arriba Que el personaje vaya para adelante Y abajo para que se dé vuelta instantáneamente Y vaya para el lado contrario Y izquierda a derecha para que vaya en esos sentidos Este control total que pareciera ideal para un plataformas en 3D No queda del todo bien en Resident Evil Al haber cambios de cámara constantes Que hacen que, instintivamente, nuestros dedos apunten para otro lado Haciendo que el personaje vuelva en vez de ir Especialmente algunos puzzles donde debemos presionar un botón Y volver para cambiar algo de lugar Puede hacerse pesado y confuso Afortunadamente, como dije antes Esto es opcional y en cualquier momento podemos pausar el juego Y volver al clásico control original Luego encontramos las novedades que se incluyeron en 2002 La posibilidad de quemar a los zombies cuando caen Y así evitar que vuelvan Porque lo hacen más fuerte que nunca O un arma de defensa personal para escapar del aseio de los muertos vivientes Pudiendo electrocutarlos o acuchillarlos Una de las cosas más reconfortantes Que no pueden faltar en ningún Resident Evil Son los puzzles No solo hay unos cuantos Sino que algunos están cambiados Y si bien esos cambios pueden no caer de lo mejor Son tolerables Los puzzles dan ese momento de pausa necesario Y ese giro en la jugabilidad que hicieron grande esta serie Y que hace unos años, deliberadamente Capcom decidió abandonar por un concepto más directo de juego Más enfocado a la acción Y que tanto repudió Descubrir zonas anteriormente inexistentes Como el cementerio Es uno de esos detalles que hacen sentir a esta remake Casi como un juego totalmente nuevo Lo que se traduce en una nueva investigación en la mansión La base del argumento sigue siendo la misma Con algunos cambios en el guion de algunos personajes E incluso algunos nuevos Que amplian el horizonte argumental Los actores de doblaje original Deben haber sucumbido a una invasión zombie Ya que desaparecieron en esta versión Los actores son nuevos Y los diálogos un poco mejor actuados Aunque la sincronización labial deja mucho que lo hiciera La música también sufrió algunos cambios resonantes Y tiene un gran nivel Aunque siendo honesto Si bien el tema que suena en el Save Room Es una versión renomada del original Y puede discutirse si es mejor o no Nada se compara con el del 2 Si Ahora se que puedo grabar el juego Carajo Resident Evil Remaster es la vuelta a los orígenes Que estábamos pidiendo La mecánica de juego se demuestra más disolvente Para los tiempos que corren Promoviendo una diversión lograda Por un planteamiento que unifica de manera excepcional Suspenso, gore, puzzle y acción Como poco podrían lograr Es una lástima que haya que remasterizar el pasado Para encontrar la fórmula del éxito en el presente Pero tal vez esa sea la maldición de la serie Solo podemos esperar que las próximas generaciones De Resident Evil Traigan las novedades suficientes Como para que este proceso no sea en va ¡Suscríbete al canal!